Bonos, pagares, cuentas por pagar y pasivos a largo plazo. Primera pregunta, los bonos que vencen en múltiples fechas, son a, bonos de acciones, b, bonos al portador, c, bonos rescatables, d, bonos de fondos de alto valor, o e, bonos de cereales. Repasemos esto de nuevo usando el proceso de eliminación. Los bonos que vencen en múltiples fechas, son bonos de acciones. Los bonos de acciones, no estoy seguro de que sean una cosa, así que los bonos de acciones, no creo que suenen familiares en nuestros tipos de bonos b, bonos al portador, que suenan como un tipo de bono. Si no sabemos cuáles son, podríamos decir que tal vez b, c dice bonos invocables y de nuevo, eso suena familiar. Entonces, si no sabemos qué son los bonos rescatables, podría ser que uno c diga bonos de fondos de alto valor. Y desde el punto de vista de la inversión, podríamos decir, mmm, eso suena como una cosa, pero no es que no sea realmente uno de los tipos de bonos que hemos estado analizando. Por lo tanto, los bonos de fondos de alto valor, si los analizamos en términos del material que hemos estado viendo aquí, no parecen un tipo de bono que suene familiar. Así que voy a decir de, tachar eso, y he dice enlaces cereales, y eso me suena familiar. Así que los bonos en serie, es algo que hemos analizado. Así que nos quedamos con b, c, i, e, como básicamente los tipos de enlaces que suenan familiares y que hemos visto. Entonces, analizamos esto, vamos a decir que los bonos que vencen en múltiples fechas, son bonos al portador, bonos rescatables o bonos en serie. Ahora, entre esos tres, los bonos al portador suenan menos probables y los bonos rescatables y los bonos en serie suenan rescatables, lo que significa que tal vez se amorticen antes de la fecha de vencimiento. Tal vez podamos llamarlo varias veces, y luego los bonos en serie tienen una serie y de esos dos, en realidad van a ser bonos en serie, porque los bonos exigibles solo tienen uno, ya sabes, rescatable antes del vencimiento. Los bonos seriados son los que tienen las múltiples fechas de vencimiento. Así que la respuesta es e volvemos a pasar por eso. Los bonos, cuyo vencimiento añade varias fechas son e bonos en serie. Siguiente pregunta, bonos garantizados. A tener activos pignorados como garantía. B están atados. Están garantizados por los emisores, el banco, de se reembolsan en varias fechas de vencimiento, o son lo mismo que los bonos rescatables. Así que pasaremos por el proceso de eliminación. Los bonos garantizados son o bien tienen bonos garantizados, o bien tienen activos pignorados como garantía. Así que es posible que los activos que se están pignorando, empeñados como una forma de asegurar el bono, b, estén inmovilizados. Creo que, ya sabes, eso sería como una forma diferente de usar la palabra asegurado. Así que no creo que sea eso. No creo que sea eso. B se encargará de quitar ese. C dice que están garantizados por el banco del emisor. Ahora, de nuevo, si realmente no sabemos qué son los bonos garantizados, eso podría sonar razonable, esa podría ser una forma en que algo podría ser asegurado. Eso estaría bien. D dice que se reembolsan en varias fechas de vencimiento. Ahora bien, eso no es que no tenga nada que ver con asegurar algo realmente. Si se pagan en diferentes fechas. Esos son en realidad los bonos en serie. Así que no es D. Y luego E dice que son lo mismo que los bonos rescatables. Y, de nuevo, no creo que los bonos garantizados suenen igual que los bonos rescatables. Así que no creo que vaya a ser E. Así que nos quedamos con A y C. Así que repasemos esto de nuevo. Los bonos garantizados, ya sea que tengan activos pignorados como garantía, o que estén garantizados por el banco emisor. Ahora, de los dos, en realidad va a ser un aquí. Por lo tanto, cuando algo está asegurado, significa que hemos prometido alguna garantía para ello. Por lo tanto, algún tipo de activo va a respaldar los bonos, es decir, si los pagos no se realizan, pueden forzar la venta de los activos para pagar lo que se debe en términos de los bonos. Yo. Yo.